El uso de la gasolina y de otros combustibles fósiles para los automóviles tiende a desaparecer. Poco a poco empiezan a abrirse paso otras energías más limpias. Automóviles eléctricos que son muy eficientes, que son ecológicos y amigables con el medio ambiente, ya se desarrollan en nuestro departamento. La construcción de modernos y eficientes automóviles eléctricos en nuestro país ya no es una utopía. Una ingeniosa empresa antioqueña, pese a las dificultades que encontró en un comienzo, logró sacar su producto adelante y desarrollar un carro con motor eléctrico apto para la topografía colombiana. Volvamos a construir un vehículo eléctrico hecho en Colombia. Fue un vehículo que probó varias cosas. Uno es que hay capacidad de hacer esto, esto no es una tecnología fuera de nuestro alcance. Y una de las cosas que tenemos muy claro es que estos carros para subir las montañas y las colinas que nosotros tenemos, las lomas que nosotros tenemos, no funcionan. Entonces nos llevó a pensar, bueno, ¿cómo resolvimos este problema? El primer obstáculo que encontraron estos ingenieros antioqueños para convertir un vehículo tradicional en otro que funcione con un sistema completamente eléctrico, fue que los diseños de los automóviles modernos en Colombia están pensados para funcionar con motores a gasolina debido a su gran peso y a todos los accesorios que contiene. Sin embargo, esto no fue una dificultad suficiente para los ingeniosos colombianos. Encontramos una red muy vibrante a nivel mundial de diseños y actualmente estamos en una fase donde queremos probar qué tan viable es este prototipo, o sea, qué tanto le gusta a la gente, cuánto pagarías tú por él, si es práctico, no es práctico, o no importa que no sea práctico, pero me gusta tanto que lo que tengo que tener, es una cosa apasionada. Para final de año, la empresa Creative Motors espera tener listo el primer prototipo de automóvil eléctrico que pueda ser comercializado tanto en Colombia como en el exterior. La idea con esta iniciativa, además de ejecutar alternativas eficientes de movilidad, es también contribuir al mejoramiento del medio ambiente, reduciendo los gases nocivos que producen los vehículos tradicionales.